Música 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 Estoy fijándome en un detalle del cual antes no me había percatado, fijaros en esta flor en su corola tubular en forma de embudo, la cual está mirando hacia abajo, y es que estas flores, las del extramonio, planta que tengo aquí, precisamente miran hacia arriba, no son pendulantes. Generalmente cuando hace mucho calor, mucho sol, se cierran a modo de persiana, se enroscan, protegiéndose así del sol, del calor, y sin embargo ahora, porque acaba de llover, se protegen de la lluvia. Ahora, quiero pensar que, porque veis que forman auténtico paraguas, este sirve precisamente para proteger a la flor, precisamente a sus órganos reproductores masculinos y femeninos, porque es una flor hermafrodita, y a los cuales quiero pensar, como planta no al que es, porque su ciclo vital dura un año, en ese transcurso crece, nace, se reproduce y muere, encomienda pues, como digo, a sus semillas la supervivencia. Ha de dar muchas semillas y bien cuidadas, porque depende, como digo, su continuidad, precisamente, de dichas semillas, que además han hecho esta planta tremendamente invasiva. Pertenece a la familia de las ola nazias, como la patata, el tomate, el pimiento, la berenjena, el tabaco, etc. Y sus nombres comunes son muchos, por ejemplo, trompeta de ángel, berenjena del demonio, hierba del diablo, mata cabras, revienta ovejas, mata topos, que por cierto no mata ninguno, porque aquí, en esta huerta hay muchos, etc. etc. Nombre científico datura estramonium, esta es la variedad tatula. Fijaros que la variedad tatula tiene sus flores blancas, pero con destellos violetas, y su tallo, digamos, es de color púrpura. El resto de las otras variedades, las que tenemos ahí detrás, tienen sus flores blancas y sus tallos verdes. Pues, el nombre científico, como digo, el botánico, que es datura estramonium, precisamente, quiere decir el género de datura, porque estamos todos de acuerdo, en qué significa, porque viene del indie, manzana espinosa. Ahora, en esto estamos todos de acuerdo, pero, respecto al nombre específico, al nombre de la especie, es un auténtico embrollo. Hay autores que dicen que significa, literalmente, color paja. Otros, sin embargo, afirman que significa brujería, e incluso, no solamente brujería, sino también astrología, y otros dicen que significa, incluso, demonio o veneno. Por lo tanto, es súper incierto. El nombre del género sí que es cierto, el nombre de la especie es absolutamente incierto. Respecto al origen de dicha planta, he de deciros que es un auténtico lío, un auténtico embrollo, porque, veréis, indagué más de la cuenta, más de lo que quise, precisamente, por las nervaturas de la historia, que envuelven a dicha planta, y he llegado a la conclusión de que no sé nada. No tengo, al fin y al cabo, ni la más remota idea de dónde procede la planta, porque hay quien la sitúa en Sudamérica, Centroamérica, incluso, en Norteamérica, en su parte sur, y otros autores sitúan a la planta en la India, incluso, en China. Hay quien se ha atrevido, sin embargo, a escribir que ya los griegos, en las fiestas a su dios Dionisio, utilizaban sus sustancias psicotrópicas. Pero ha habido una excavación arqueológica que constata que se han sacado de ella, concretamente en Andorra, cinco cuencos, cinco o seis, no lo sé fijamente, donde en su interior se encontraban residuos lácteos, también de cerveza, y cómo no, precisamente, este fruto carbonizado, estas cápsulas de estramonio carbonizado, que demuestran que ya en el bronce medio existía en la Península Ibérica, precisamente, dicha planta. Y esto es verdaderamente comprobable, verdaderamente verídico, posiblemente utilizada en contextos rituales. Y, por supuesto, ha sido utilizada, según se dice también, con fines curativos, por ejemplo, contra el asma y, como no, contra dolores aromáticos. O sea, la planta alcaloides tropánicos, es decir, derivados del tropano, como son la iostina o escopolamina, la tropina o la iostiamina, cuya gesta puede producirnos el síndrome anticolinérgico. El síndrome anticolinérgico es, digámoslo así, la obstrucción de la acción de la citicolina, un neurotransmisor fundamental, precisamente, en la comunicación interneuronal o incluso neurona músculo. Se ve como consecuencia midiasis, por ejemplo, dilatación de pupilas, es uno de los síntomas. Hay gente que alucina mucho, no sabe dónde está, tiene pérdida espacio-temporal, y también a otros les afecta mucho a los órganos, por ejemplo, al corazón y a los riñones, colapsos cardiorrespiratorios, insuficiencias hepaticorrenales, etcétera, etcétera. La raíz, amigos, es pivotante y he podido apreciar que es blanquecina, pero que tiene, en algunos ejemplares, multitud y multitud de raíces secundarias. Las hojas son, fijaros, simples y alternas. El haz de un verde oscuro y el en vez de un verde claro. Tienen un peciolo bien diferenciado, fijaros, un rabillo bastante largo, pese que algunas enciclopedias dicen que tiene el peciolo corto, no sé por qué. Aquí es un buen peciolo, fijaros. Sus bordes son lobulados e incluso serratados, por lo tanto, a mi juicio, es una hoja bastante camaleónica. Las flores son hermafroditas, generalmente blancas, aunque aquí, en la variedad tatula, son blancas, pero con el fondo de color violeta, que le otorgan a dicha flor una belleza singular. El cálice es tubular y anguloso, y si lo seleccionáramos, veríamos en él un auténtico polígono. El androceo, que es el aparato reproductor masculino, está constituido por seis estambres. Y el gineceo, por un ovario bilocular, superó con un estilo alargado y bilobulado, es decir, tiene dos lóbulos. La corola estubular infumiliforme, es decir, tiene forma de embudo y dotada de cinco lóbulos terminados en apéndices triangulares. Generalmente de color blanquecino, aunque aquí, en la variedad tatula, es de color blanco, pero con destello es violeta. Por lo tanto, esa coloración tinta la flor de una belleza sin igual. Corola, que cuando se marchita, se cae y deja entrever, amigos, ese fruto, ese engendro, ya de forma espinosa, que posteriormente irá creciendo y creciendo, con su forma característica, esa forma espinosa, y ese plato característico que podemos apreciar en su base, no es nada más y nada menos que el vestigio del cáliz, amigos. Las semillas, en un principio, cuando son jóvenes y están sin formar, son de color blanquecino. Cuando van tomando cuerpo, se vuelven de color canela y, por último, cuando están listas para el abordaje, se tornan de un color prácticamente negro, en forma de riñón, y que se suelen encontrar en campos de cultivo con muy impurezas, concretamente entre las lentejas y algunos cereales. Por lo tanto, hemos de tener cuidado porque sabemos que en dichas semillas es donde más se concentran los alcaloides y, por desgracia, ha causado ya dos muertes en España, en Getafe, a dos jóvenes. Otro que se sepa también ha quedado en coma por la ingestión de dichas semillas. Gracias. 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 Gracias.